¿Qué es el Evangelio? A ese pedido Jesús no responde directamente. Él ha venido a anunciar el reino de Dios, la visión totalmente nueva de la vida y del mundo, el verdadero tesoro que sobrepasa inmensamente a los bienes naturales y materiales, al dinero y a los asuntos de herencia. Sin embargo, Jesús aprovecha la pregunta para llamar la atención de los discípulos y de la gente y pidiendo que se cuiden de las riquezas porque la vida no depende de lo que se posee. Cuídense de toda codicia. Y a continuación profundiza su mensaje con la parábola de un rico terrateniente muy satisfecho y feliz porque ha tenido una cosecha sobreabundante. Por eso se pone a armar un plan para su futuro. Construirá un gran almacén donde guardar su grano y después descansará sin preocupaciones y gozará a sus anchas de la vida. Este hombre es tildado de necio no porque es rico ni porque busca asegurarse un porvenir, sino porque se ha desentendido de Dios, ha acumulado egoísticamente los bienes para sí y ha puesto en ellos toda su seguridad. Esto, dice Dios, es lo que pasa al que acumula riquezas para sí. En la perspectiva del reino de Dios, las riquezas egoísticamente acumuladas no son un valor, sino, como dice la lectura de la Eclesiastes que hemos escuchado al inicio, son vaciedad de vaciedad, vanidad de vanidad, una neblina matutina que se disipan y bien sale el sol. Ese propietario insensato han confiado ciega y totalmente en las riquezas acumuladas y ha muerto solo y abandonado en sus sueños. La enseñanza es clara. Los bienes terrenales son de Dios. Nosotros solamente somos administradores temporales y por eso, temprano o tarde, lo querramos o no, cuando nos visite la hermana muerte, debemos dejarlos todos. Dios también pone una pregunta cuestionadora. ¿Para quién será lo que has amontonado? ¿Para quién? Ninguno de nosotros puede asegurarse totalmente quienes heredarán sus propios bienes, qué utilidad les darán, o si los beneficiarios sabrán cuántos sudores y fatigas han supuesto. Sobran ejemplos de imperios económicos despilfarrados por los herederos o, peor aún, delegados, no importa si cuantiosos o exiguas, que han causado discordias, peleas, pleitos y divisiones entre hermanos y familias enteras. El pecado capital es la codicia que acumula bienes y riquezas considerándolos como la finalidad de la vida, poniendo en ellos la total confianza y disfrutándolos egoísticamente para uno mismo. Alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. En este caso, los bienes ya no son un medio para una vida digna y honesta, sino ídolos que suplantan a Dios, ídolos crueles e implacables que crean alienación, muerte y esclavitud. Ante ellos hay que arrodillarse y para ellos hay que sacrificar afectos familiares, amistades, vidas de empobrecidos y renegar de los valores de la justicia y la libertad. A respeto, San Pablo, en plena sintonía con la advertencia de Jesús, cuídense de toda codicia. No surge a la conversión y a no caer en la avaricia. Hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Este llamado es muy actual en nuestra sociedad de consumo, que con la publicidad y el estudio de mercado busca generar nuevas necesidades, comprometiendo seriamente los recursos naturales y la economía sostenible. El consumismo busca transformar todo objeto, todo en objeto de cambio y de consumo. Todo es negociable, sin ningún freno, como denuncia el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. En este mundo intoxicado con el consumismo se genera la cultura del descarte que no respeta nada ni a nadie. Desde los animales a los seres humanos e incluso al mismo Dios. Palabras muy fuertes, ¿no? No nos dejemos engañar, porque como nos dice Jesús, aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no depende de las riquezas. La vida es un don de Dios, por tanto, no está en los bienes, ni depende de ellos, sino sólo de Él que nos la ha dado. El rico de la parábola es insensato porque ha olvidado que los bienes han sido dados para alcanzar la salvación, que es la verdadera riqueza. Acumula riqueza para sí y no es rico a los ojos de Dios. Si todo lo que somos y lo que tenemos es don gratuito de Dios, debemos orientar a Dios lo que de Él hemos recibido y servirnos de ellos para ser ricos ante Dios y gozar de los bienes eternos que nunca perecen. Somos ricos ante Dios sólo de lo que compartimos y regalamos. La verdadera riqueza está en ser solidarios y misericordiosos con los necesitados, los pobres, los que sufren, los abandonados y los descartados de nuestra sociedad. Abramos nuestro corazón y echemos nuestra milada más allá de nuestros horizontes terrenales muy limitados, como dice San Pablo, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y se revistieron del hombre nuevo. Y todo esto gracias al bautismo. Es un llamado a buscar los bienes del cielo que no perecen, tener puesto nuestro pensamiento en ellos y vivir la vida nueva en Cristo acorde a nuestra condición de hijos de Dios. Buscar los bienes del cielo implica un cambio radical y una actitud evangélica antes los bienes materiales, ni desprecio ni apego, sino servirnos de ellos como simples medios para una vida digna de hijos de Dios y para compartir con los que no tienen lo necesario para vivir. Buscar los bienes del cielo tampoco significa escapar de las responsabilidades y tareas de ciudadanos del mundo. Por el contrario, es asumirlas y vivirlas desde los auténticos y perennes valores del Evangelio, de la equidad y de la justicia, poniendo nuestros esfuerzos y talentos al servicio de la construcción de una sociedad fraterna y en paz. Es lo que hemos expresado en la oración coleta de la misa del domingo anterior, cuando hemos pedido a Dios que acreciente su misericordia sobre nosotros para que bajo su guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos, el único y verdadero bien que es Dios y su reino. Busquemos, por tanto, los bienes del cielo pidiendo junto al salmista que descienda hasta nosotros la bondad del Señor y que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Amén.